Hola, soy Billy Frodo Madison, Community Manager de Cultura Team y hoy estoy aquí para presentarles el nuevo sistema de ejercicio civil de Jack LaLine Para esto traigo conmigo al experto y colega en redes sociales, Jack Rose Oh, por favor, faltaba más, tú sabes que es siempre un placer estar Of course Realmente es un gusto ¿Podrías explicarnos de qué se trata este nuevo sistema de primarias? ¡Claro! Este 14 de agosto se llevan adelante las primarias obligatorias Y eso no es todo, hay más, se elige en todo el país candidatos para presidente, vicepresidente y diputados Oh, es increíble Votaremos todos, no solo afiliados y competirán en octubre los candidatos que tengan más del 1.5% de los votos de total Es algo sin precedentes en la historia de la democracia argentina ¿Cuáles son los requisitos? Oh, votarán todos los mayores, pero por primera vez quienes cumplan años entre el 14 de agosto y el 23 de octubre votarán con 17 años Increíble, eso nos pone la cima Dime Nacho, ¿podemos cortar boleta? Es muy simple y didáctico, presta atención Tenemos la boleta completa de un partido con su fórmula presidencial y su lista de diputados por otro lado Después tenemos la del partido B con fórmula presidencial y listado de diputados Podemos recortar respetando la fórmula presidencial o la lista de diputados Y podemos introducir la boleta con la fórmula presidencial de un partido y la lista de diputados de otra en el sobre La boleta está pensada de una forma tan simple y funcional que se pliega para guardar Incluso cabe debajo de la cama o en cualquier cajón ¡Es comodísimo! Oh, sí, sí, está muy claro Mmm, ¿dónde me puedo resguardar? Oh, me sorprendieron Bien, aquí hacemos todo lo grande, así que ahora vamos a ver los videos de testimonio de la gente ¡Vamos! Mira, no te puedo revelar mi identidad, perdóname, te lo he dicho mil veces, dejame de molestar por favor No, me casaste Oh, sí, no, Javier, un admirador mío de la revista Cultura Team ¿En qué estábamos? Ah, sí, sí, en las primarias Realmente me parece una iniciativa bastante interesante Es bueno saber que solo llegarán a competir para las elecciones de octubre los candidatos que más votos saquen Y no cualquiera Me parece una propuesta ejemplificadora Bueno, estoy muy contento de que me hayan acompañado Lo que vamos a hacer ahora, a ver, síganme Lo que vamos a hacer ahora es entrar al cuarto oscuro Para demostrar lo fácil que es este proceso Lo que voy a hacer es introducir dentro del sobre la bolita Hasta luego Bueno, no era tan fácil como había pensado Pero era un alpeñique Y ahora, ¡miren mis abdominales! Bueno, creo que después de tus testimonios está todo más que claro, ¿no crees, Nadi? Sí, nuestros teleoperadores duendes ya están esperando tu llamado No dejes de entrar en www.padron.gov.ar para ver en qué escuela votas Te esperamos No dejes de entrar en www.padron.gov.ar para ver en qué escuela votas No dejes de entrar en www.padron.gov.ar para ver en qué escuela votas No dejes de entrar en www.padron.gov.ar para ver en qué escuela votas No dejes de entrar en mi escuela votas No dejes de entrar en mi escuela votas Gracias por ver el video